provincia duarte capitán de navío de la armada dominicana muy buenos días doctora muy buenos días gracias por la invitación que dios les bendiga uno de los que forman gracias por invitarme doctora de este lado y el jan la antigua de le habla buenos días doctora cuál es la situación actual de la provincia de duarte con relación a la pandemia del coronavirus bueno cambio la transformación que están apareciendo tenemos una disminución de los casos nuevos hemos disminuido la positividad de la propia cantidad de los ingresos ingresados de manera que la población percibe también que hay una tranquilidad una situación diferente a las semanas anteriores que ha puesto la preocupación en los procesos iniciales de cuál era la situación de la provincia de duarte es una situación muy diferente pero es un principio en que no puede existir una causa para que nosotros vivimos de alguna manera que es observación que tenemos que tener de bien seguir con las personas de aislamiento las personas de distanciamiento social por decir las autoridades es la única forma de que nosotros podamos ganar las batallas hay seguido doctora si se pudiera colocar doctora porque se estuvo cortando parte de su intervención si se pudiera colocar quizá en un lugar donde haya un poquitico más de señal se lo agradeceríamos tenemos una pregunta de parte de Amado el doctor Amado José Rosa sí ella me está escuchando sí ok la pregunta es si tiene salud pública un plan orquestado armado con la finalidad de evitar contagios al momento en que se reabra la economía que fue anunciada por el presidente a partir del miércoles por lo menos de manera escalonada perdón por favor si pudiera repetir porque no escuché la pregunta ahora también vamos a ver Amado la pregunta ok la pregunta es la siguiente tiene salud pública un plan orquestado armado para evitar el contagio al momento en que se abra la economía que fue anunciada por el presidente a partir del miércoles la medida que nosotros hemos estado implementando la estrategia que hemos implementado en la provincia de Duarte se han sido efectivas seis son las mismas que se están reflejando en el Distrito Nacional y otras provincias expo todas en el municipio de Gran Santo Domingo con el tema del cerco epidemiológico nosotros estamos haciendo visitas casa por casa estamos identificando casos y contactos en cada una de esas viviendas se les está dando un seguimiento domiciliario y se está haciendo desinfección de los hogares esas medidas además de la orientación que realizamos en cada uno de los hogares son las medidas que la familia debe observar entonces esto es un reto porque es un compromiso mayor de la población de la ciudadanía y observar ahora que en cierta medida se va a ir abriendo de manera progresiva la actividad en el país es necesario reafianzar todo lo que es el tema de la orientación en las casas en las viviendas vamos a hacer entrega de mascarillas en esas viviendas ya hoy estamos recibiendo un pedido del Ministerio para entregar mascarillas casa por casa yo sé que otros sectores de la sociedad también han estado apoyando en ese sentido y han estado distribuiendo mascarillas porque es necesario que en la medida que ya vamos a estar participando de participación social en esas actividades por lo menos las actividades económicas la gestión el uso de la mascarilla en los espacios públicos la medida de higiene si tenemos que de alguna manera seguir conviviendo con el virus no sabemos hasta que tiempo Carolina Medina desde su casa vía Sky Carolina buenos días doctora una preguntita de alguna forma se tiene visualizado ya con los datos e informaciones que manejan el tema de las etapas del COVID nosotros de alguna forma como que no lo tenemos muy claro en el momento en que nosotros nos encontramos en lo particular que nos puede decir sobre esto yo te escuché por favor si puede que nos estoy escuchando bien Carolina Medina le pregunta la situación actual o sea en que fase de la pandemia nos encontramos si nosotros seguimos en fase 3 ustedes han visto que es la fase de propagación cuando hay casos de circulación comunitaria no hemos rebasado esa fase señor ministro de salud explicaba que tenemos una curva que en cierta forma es un poco acanada pero no debemos cuidar las medidas que tienen que tienen que hacer hasta que no podamos rebasar la fase y entremos definitivamente en la fase de mitigación porque si retiramos esa medida pues puede incrementarse una vez más en los casos que es importante más que pensar en qué fase cuál es la parte que a cada uno de nosotros como ciudadanos nos corresponde para cuidar nuestra salud de nuestra familia y la vida de nosotros Francis buenos días doctora Francis Rodríguez buen día Francis nos satisfizo mucho escuchar que por primera vez salud pública digo yo porque he estado pidiendo desde el programa que el gobierno ha debido de hacer una política de distribución de mascarillas por el costo que está teniendo esta porque se ha convertido en un gran negocio desde cuándo empezará la población a recibir las mascarillas que es un elemento fundamental para evitar la propagación nosotros estamos recibiendo estas mascarillas en el día de hoy en el día de hoy en todas las visitas que tenemos tenemos 10 equipos trabajando en diferentes sectores que van distribuyendo las mascarillas y es una realidad lo que usted dice muchas personas no tienen la capacidad adquisitiva para estar comprando mascarillas teniendo la cantidad de mascarillas suficiente así que vamos a seguir distribuyendo mascarillas esperamos porque yo sé que la oficina senatorial aquí también que todo eso lo haga porque sabemos que no son preocupables algunas pueden desinfectar de alguna manera con calor húmedo y eso pero la idea es que podamos suplir mascarillas con regularidad para que las personas no se estén y las personas muchísimas gracias doctora por mi parte Fulvio Ureña preguntarle ya estamos prácticamente 70 días que entró el primer caso aquí a San Francisco de Macorís y que hubo la circulación comunitaria que usted dice que todavía estamos en esa fase ¿cuándo podremos alcanzar la tan anhelada inmunidad comunitaria en nuestra provincia? Bueno esos sindicados yo no puedo decir porque hay que ver el número de casos hay una una información que se está recopilando ustedes han oído hablar del centro de información que conduce el ministerio de interés están manejando toda esa información y que están estableciendo esos análisis epidemiológicos también que se le pide en el país así que esperamos que con la ayuda de la población cada uno observando esta medida podamos ir disminuyendo aquí ya es evidente la disminución de casos en San Francisco de Macorís de casos nuevos o sea de incidencia de casos nuevos doctora mucha gente ha especulado con relación a la razón de por qué se ha logrado reducir el número de casos en y básicamente de personas ingresadas a los hospitales se ha dicho que parte es si se quiere hasta el estilo de vida la forma del dominicano y no así una una función o una una labor de las autoridades que tiene usted para decirlo con relación a esto usted que es especialista en el área bueno para mí lo primero es la mano de Dios yo soy creyente en Dios y creo y siempre hemos dicho el ejercicio tenemos que dar para que el Señor que nos diga nuestra nación y que esta situación sea transformada en nuestro mundo ahora nosotros como humanos tenemos que hacer la parte que nos corresponde y guardar las medidas que tienen hemos hecho un esfuerzo con todas las autoridades que han existido y hemos visto que la población con lentamente ha ido cambiando todas estas actitudes yo una semana atrás me sorprendí de ver la gente sin carillas en la calle usándola correctamente entonces hay que empatizar por el tema de la orientación de la atención a las personas se hace por todos los medios masivos de comunicación a veces la gente pues no observa las medidas de la manera adecuada y hay un trabajo importante que se ha hecho en el área de salud todo el personal de salud está dedicado con una gran entrega y dedicación en todo este trabajo no solamente el equipo de la dirección de salud y todo el equipo que está haciendo visitas domiciliarias día a día casa por casa con los médicos del ministerio de defensa la actividad de atención primaria y también la mejoría de la calidad de la atención en los hospitalarios yo me siento muy satisfecha con el trabajo que ha hecho el presidente de Paula y también los centros que han estado trabajando para hacer tenemos una comunicación permanente reporte diariamente de la atención tratamos oportunamente suplir las pruebas que se necesiten y darle un sentimiento a los pacientes con discusión de que se disminuya esa detalidad así que estamos agradecidos de Dios por lo que se ha venido haciendo a la provincia doctora Francis Rodríguez Nueva Vez hay algo que tuvimos desde el inicio como lugar de aislamiento Aguayo cuál es la situación cuál ha sido el manejo que se le ha dado periódico porque hemos visto la semana pasada un video que transcurrió varios días de quejas de un cierto abandono o de no o particularmente de un tiempo muy prolongado sin que nadie le diga nada si déjeme explicar Aguayo es un sitio ideal para las personas que no tienen capacidad en sus lugares de guardar el aislamiento de la manera correcta o por su cuestión de salir a las calles hay personas que no guardan el aislamiento y Aguayo ha sido el lugar ideal para guardar esa aislamiento con una supervisión médica diaria porque hay un equipo médico de fuerzas armadas que permanece y está dando seguimiento a los casos allí ellos tienen la alimentación diariamente ahora hay una cosa natural que tenemos que pensar yo digo las personas que están aguardando el aislamiento de sus casas porque se están desesperados y la gente está en la calle mucho más que esté en un lugar fuera del centro de su familia usted tiene que estar aguardando tiempo con la prueba se ha dado una acción con el retraso recibida los resultados de las pruebas porque son tramitadas por el recurso nacional y usted ve que hay una cantidad de pruebas que se tiene que procesar diariamente al laboratorio nacional por la situación de todo el país sin embargo ya se han introducido la tecnología que ha permitido que se estén ahora procesando alrededor de tres pruebas diarias y ya estamos recibiendo con mayor fluidez las pruebas que parte del laboratorio nacional prácticamente interior de las personas que estaban en Aguayo desde allí desde hace tres días ya fueron recopiladas y se fueron desplazados en sus hogares solamente tenemos 15 personas en Aguayo en este momento y lo tenemos aquí porque hay personas mayores de nada algunos que tienen dificultades de diabetes y no queremos ir a las casas y que puedan tener una complicación porque aquí tenemos una supervisión médica y unas autoridades que van a cumplir en esta historia hay personas que han hecho críticas eso que estaba encabezando uno de esos videos fue empachado a su hogar y ahora quito volver en Aguayo porque parece que no me diga tuve que volver después bueno amado José Rosa alguna pregunta para la doctora Valeria Sánchez Carolina no está bien creo que ha aclarado muchísimas dudas doctora bien entonces de mi parte por último está haciendo salud pública qué van a hacer de ahora en adelante con los grupos de personas que se aglomeran en las esquinas por ejemplo ayer yo estuve sequeando la ciudad y pude ver incluso hasta celebración de cumpleaños ya de manera abierta y gente sin mascarilla y y piscina y piscina y la gente incluso bebiendo alcohol tomando alcohol en las esquinas qué vamos a hacer con relación a todo eso bueno ha sido difícil no solamente en todas partes del país sobre todo en los barrios se ha dado con mayor frecuencia a veces en otros de la sociedad pues se ha guardado más el aislamiento pero en esta parte pues tenemos el apoyo de la seguridad de la política nacional sobre todo para ayudar con esa parte y que la persona cumpla con el toque de la comunidad y cumpla con el aislamiento en el caso por ejemplo del paciente que está en aislamiento nosotros tenemos conocimiento que la persona no guarde el aislamiento ahí nosotros hacemos una decisión de entrar a la ciudad y toma guayo o de alguna manera garantizar el aislamiento hay un elemento importante que queremos señalar aprovechar esta pregunta para decir que hemos estado iniciamos en el barrio 27 de febrero los comités comunitarios de apoyo a la lucha contra el COVID integrado por la junta de vecinos por los padres y amigos de la escuela con las iglesias de la América en torno a la estructura de la unidad de atención para la salud de manera que la comunidad no es solamente la educación de la población de esa área geográfica que le corresponde sino que también está vigila de que la persona tiene el relacionamiento y que estén alerta para nosotros oportunamente cualquier persona con sintomatología para que nosotros pues de metano los bíblicos y podamos intervir viviendo y esa y esa esa oportunidad así que esperamos la población para que esta como medio de confusión enfatizar en esto no es posible que la persona esté en una calle como si tuviese ese brazo y no entendiendo la realidad de la situación que hemos estado viviendo todo este muchísimas gracias doctora por usted disponer de su tiempo y compartir con nosotros en de mañana estuvimos conversando vía telefónica con la doctora Valery Sánchez la encargada de salud de la provincia Duarte ahora de inmediato tenemos una noticia que nos ha llegado a nuestro canal que nos ha llegado aquí a nuestro programa Gerjan ¿de qué se trata? si así es de último minuto lamentable informar y agradecer a la doctora Valery Sánchez por su participación bueno una mujer acaba de ser ultimada aquí en San Francisco de Macorís en la carpeta mía muchachos acaba de llegar el video de esta situación bueno Sifora Ten o Sifora ¿verdad? es residente en el Aurel 35 35 años de edad lamentablemente fue ultimada ahí está aún no se sabe la circunstancia en la cual ella perdió la vida se ve ahí ¿verdad? la pasola que está tirada pero sí se habla de que fue ultimada en los próximos minutos tendremos ya la información completa decir que lamentablemente fue ultimada Sifora Ten residente en el Aurel esto me informa aquí una persona también que eso fue frente a la organización Paradise o allá en la salida de Santo Domingo y que ella trabajaba en la urbanización Neftali en breve vamos a ver cuál es la situación de cómo se dieron los hechos lamentablemente bueno lamentamos esa noticia en breve le vamos a dar más detalles de esta y de pronto vamos a poner en contexto a nuestros amigos televidentes sobre la pregunta del día ¿está usted de acuerdo con la reducción del toque de queda de 7 de la tarde a 5 de la mañana de lunes a sábado? escríbanos a través del whatsapp y es importante para nosotros escuchar su punto de vista leer su punto de vista de inmediato eso va a causar un desenfreno bueno dos horas más a las 7 ¿verdad? sí y una hora menos que es a las 5 de la mañana está dando oportunidad a la parte laboral para que regrese a su casa vamos a escuchar nuestros amigos de whatsapp bueno tenemos que el 7020 ahí en el whatsapp dice buenos días equipo de mañana soy Beatriz la persona que mandó el recibo de la luz hablo de este número el mío bueno se dañó me llamaron el viernes sí eh eh